Una vez más se demuestra que el dinero está por encima del talento. A partir del próximo sábado en Barcelona llega Riot Wrestling y vamos a tener un combate para abrir muy especial entre estos dos grandes titanes. Santiago Sangriento y el poder del dinero La Pluga con el venanito de Alphard y el perdedor de Bad Boy. Y estrenaremos estos maravillosos cinturones que hoy no os vamos a enseñar porque no sois dignos de verlos. Y aprenderéis porque el dinero está por encima de nuestro talento. ¡Gracias!